Hoy te voy a dejar una receta de ceviche de bonito con su chicharrón de pota y su leche de tigre más. Así que quédate hasta el final del vídeo. La vez pasada ya te enseñé a filetear un bonito, así que ahora viene la parte más fácil. Vas a cortar tus filetes de manera sesgada en cortes tamaño bocado y los vas a reservar en un recipiente de vidrio en un bowl bien helado. Cuando tengas todo esto listo lo vas a reservar en el frío y con el espinazo del pescado vas a preparar un fondo con medio litro de agua, unas ramas de apio y un pedacito de kion. Luego simplemente lo retiras cuando ya esté hirviendo y lo vas a dejar enfriar. Aparte vas a picar la pota, en esta ocasión yo encontré un tubo completo de 2 kilogramos y lo porcione en 3 partes para luego picarlo súper delgado, lavarlo muy bien con un poco de sal y dejarlo escurrir por 5 a 10 minutos. Luego vas a marinar toda la pota con los ingredientes indicados en el vídeo y lo vas a llevar a la refrigeradora por aproximadamente 1 hora. Mientras tanto vamos a preparar una leche de tigre con 100 gramos de pescado, 30 de apio, 20 de cebolla, 10 de kion y 200 de fondo de pescado. Vamos a licuar esto muy bien y vamos a agregarle 10 gramos de ajo y en este momento le incorporaremos la sal. Va a comenzar a espesar y le agregaremos los 150 gramos de limón en forma de hilo y al final ya casi para apagar a los 5 segundos le vamos a agregar el culantro, el rocoto y el ajílimo. Colamos y reservamos en el frío. Luego vas a picar 2 ajílimos en cubitos muy muy pequeños al igual que el culantro de una manera muy muy delgadita. Vas a picar también 3 cebollas medianas y las vas a reservar. Y luego te vas a ir a freír la pota con 1 litro de aceite y medio kilogramo de harina. Ayúdate con un colador para que no se vaya mucha harina a tu aceite y lo puedas reservar para freír toda la pota. Para que sepas que el aceite ya está listo pruebas con una pota y esta va a flotar inmediatamente. Luego comenzarás a freír todas y así de poco en poco siempre limpiando el aceite de rato en rato con un colador o si puedes lo vas colando con un colador de metal. Como puedes ver el color dorado se nota a leguas así que es el momento de retirar la pota del aceite. Así sucesivamente con toda la pota. Y reservamos. Luego vamos a ir a aderezar el pescado que lo teníamos en el frío con una bolsita con un poco de hielo. Le vamos a agregar la sal y la pimienta al gusto, el ají limo picado y el culantro de igual manera. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien y le vamos a agregar media cucharadita de ajo en pasta. Y si tú deseas, esto es selección, también le puedes agregar dos cucharadas de ají amarillo en pasta. Realmente queda muy bueno, a mí me gusta así que yo siempre trato de ponerle porque le suma bastante. Lo dejo reposando por unos 10 minutos más en el frío y luego le agrego el zumo de 8 limones recién exprimidos. Recuerda que la leche de tigre ya tiene limón así que no hay necesidad de tanto zumo de limón. Luego le agrego la leche de tigre y como puedes ver queda bien jugoso, súper rico. Te recuerdo que el bonito es un pescado que se cocina muy rápido, por eso esto es para prepararlo, servirlo y comerlo. Y mientras vamos sirviendo el cevichito, quiero enviar un cariñoso saludo para Sarita Trujillo que nos ve desde Chincha, Perú. Gustavo Vega que nos ve desde Ica, Perú. Yudita Larcón desde Italia. Magda Olivares de Lima, Perú. Y Glenda Leighton que nos ve desde Guaremey. No olvides dejarme en un comentario desde donde nos ves para poderte enviar un saludo en el siguiente video. Activa la campanita de notificaciones y comparte nuestros videos para poder llegar a más personas. Como siempre les digo, buen provecho exploradores.